Hola, ¿qué tal? Espero estén bien. Mi nombre es Álvaro Silva, soy médico ginecólogo o tetra dedicado al área de patología de piso pélvico y en esta ocasión vamos a conversar acerca de una patología que se llama incontinencia de orina o incontinencia urinaria. Sin embargo, antes de eso, recuerden que nos pueden ubicar en la clínica Red Salud en su sede de Rancagua, en el piso 3 y a través de nuestras redes sociales Mujer Integral CL en Facebook, en YouTube o en Instagram y también en nuestra página web Mujer Integral.cl. La incontinencia de orina se define como cualquier paciente que tiene pérdida involuntaria de orina. En este caso, como ginecólogo me dedico a la incontinencia en mujeres. Ahora, existen varios tipos de incontinencia de orina y en esta oportunidad me voy a referir a una que se llama incontinencia de orina de esfuerzo. Se llama así porque la pérdida involuntaria de orina está asociada a la realización de grandes, medianos o pequeños esfuerzos. Estos son pacientes que generalmente consultan porque te dicen que cuando tosen, que cuando ríen, que cuando estornudan, cuando suben escalas, cuando levantan peso, cuando tienen relaciones o incluso con pequeñas caminatas pierden orina. En cuanto a las principales causas, igual que con los prolapsos, más que una causa hay factores de riesgo y tiene que ver también con el daño o la lesión de los elementos de sostén del piso pélvico, con los mismos o similares factores de riesgo que para el prolapso. La edad, la menopausia, la falta de hormonas, la debilidad de los músculos de piso pélvico, los partos vaginales, la obesidad, sedentarismo e incluso algunas enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades neurológicas, algunos medicamentos que pueden causar que aumente la frecuencia de hacer pipí. Ahora bien, generalmente el diagnóstico se hace con un buen interrogatorio y con algunas herramientas entre las cuales está una que se llama diario miccional que lo hace la propia paciente. Hay una encuesta que está estandarizada a nivel internacional para evaluar cuánto afecta la calidad de vida esa pérdida de orina. Hay un buen examen físico haciendo maniobras que provoquen evidenciar la pérdida de orina. Se llega a un diagnóstico en la mayoría de los casos y cuando existen dudas diagnósticas o casos muy severos se puede recurrir a un examen que se llama estudio urodinámico o urodinámico. En cuanto al tratamiento, en términos generales, el tratamiento definitivo para la incontinencia de orina de esfuerzo suele ser quirúrgico. Sin embargo, como a manera de coadyuvar o colaborar con eso, sí, las pacientes pueden acudir a quinesioterapia de piso pélvico, incluso tratamiento con terapia hormonal sustitutiva, pero suelen ser a manera de ayudar a la mejoría. Pero la solución definitiva a la incontinencia de orina de esfuerzo la gran mayoría de las veces consiste en cirugía. Esta cirugía hoy en día ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. Hoy en día la gran mayoría se hace con cirugía mínimamente invasiva, que es un abordaje que se hace por la vagina, colocando un pequeño material protésico que se denomina cinta suburetral porque va debajo de la uretra y lo que hace precisamente es reparar ese elemento de soporte para que la uretra no se mueva tanto y no se escape la orina. Y en algunas ocasiones incluso se puede recurrir a técnicas con abordaje abdominal. Cada una tiene sus pros y sus contras, pero no todas las pacientes necesariamente tienen que someterse al mismo procedimiento y a la misma técnica. De manera pues que si usted presenta pérdida de orina con los esfuerzos y eso le afecta su calidad de vida, la invitamos a consultar con nosotros que con gusto le ayudaremos a resolver su problema recordándoles que pueden ubicarnos en la clínica Red Salud en Anrancagua en el piso 3 o por nuestras redes sociales Mujer Integral CL en Facebook, Instagram o YouTube o en la página web MujerIntegral.cl. Hasta luego.